Era cierto, pero tu te encontraba con Angeli y vino la policía y tu estabas grabando y por eso fue lo que te dieron. Tu sabes que te lo dieron a yo entonces, porque tu estabas grabando. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué tu tienes que decir? Diga algo don por lo menos. Si tuviera grabado eso no es pecado. Entonces, ¿quién fue que te da esos golpes? ¿La policía? ¿Te abusaron? Eso es un abuso, claro que es un abuso. ¿Y que ellos estaban haciendo en esa área para allá? Eso es el abuso de poderse llamar. ¿Por qué entonces la policía le da a él? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué lo agrede la policía? No sé, no tengo conocimiento porque yo no estaba presionado. Supuestamente yo fueron a Bucumoto robado a esa área, él estaba grabando con el teléfono y le dieron esos golpes. Supuestamente, pero no puedo decir. ¿Cuál es la razón por su hijo don? O sea, vete a Santanderos Rodríguez. ¿Y el suyo? ¿Qué tu tienes que decir? Esto es solo esto. ¿Qué habla? Es cierto que fue la policía porque tu estabas grabando. Habla un callo. ¿Qué habla? ¿Qué habla? ¿Ale le conviene que hable? Que le hable. ¿Qué tu tienes que decir a los golpes que le dieron a él? Adiós. Con un abusador, unos frescos. Porque él estaba grabando con un teléfono que le entraron a golpes. Supuestamente ellos fueron a Bucati que un motor robado en esa área. Él estaba grabando con el teléfono y después le dieron los golpes a ellos. Él le rompieron los dos teléfonos y al otro muchacho de allá a las siete se le rompieron un suéter. Con que eran un teléfono y le entraron a golpes. Pues mira, me llevaron al hospital a cubrirlo. Entragan en el baño y lo pasaron a golpes. Es un abusador. Es un freco. Mira el teléfono. ¿En cuánto está valorizado ese teléfono? Ese teléfono, $112,000 pesos. ¿Cuándo pasó eso? El domingo. A las siete de la noche. ¿Cómo? 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 ¿Cómo?